Yo era como una barca solitaria en el mar y surgiste en mi vida como pie a dos estrellas la noche se hizo día, la vida se hizo bella y yo nací de nuevo, tú me enseñaste a amar y es mi amor tan inmenso, tan hondo, tan ardiente que ha absorbido mi sangre, mi espíritu, mi vida es un edén en cuya alegría florida mi alma sueña y vive maravillosamente Yo era como una barca solitaria en el mar Yo era como una barca solitaria en el mar Yo era como una barca solitaria en el mar Yo era como una barca solitaria en el mar yo era como una barca solitaria en el mar